En abril de 2016 comenzó la construcción del tropicario más grande del país, que podrá ser visitado por cerca de 8 mil ciudadanos de la capital colombiana y que estará listo en el primer trimestre del próximo año. La inversión de 36 mil millones de pesos se termina en marzo del año próximo y obviamente tomará tiempo mientras todos los árboles van creciendo y demás, tomará años, dentro de cinco años estará mejor que dentro de un año. Lo que van a poder hacer todos los ciudadanos es venir a ver árboles tropicales, árboles del Chocó, plantas del Chocó, de la Amazonía, de los bosques secos, no solamente árboles sino pueden ser helechos, bromelias, orquídeas. Este espacio contará con más de 400 especies, 253 géneros, más de 100 familias y mil individuos vegetales de diferentes zonas del país. No hay una construcción como esta en todo Colombia, es el primer tropicario en el país en donde vamos a representar ecosistemas, cinco ecosistemas importantes de la región colombiana. Adicional a toda esta maravillosa estrategia ambiental en Bogotá, tenemos, como lo dice nuestro alcalde, la vegetación del Chocó, la vegetación del Amazonas, la vegetación de nuestros bosques secos de Colombia, de colecciones especiales al alcance de todos los habitantes de Bogotá como regalo para esta Navidad. El tropicario tendrá un circuito de tipo invernadero con cinco salas de exhibición y su estructura combinará el uso de luz natural con sistemas de iluminación de alta eficiencia que permitirán ahorrar hasta un 60% de energía.